Bueno, presidente, pasando al siguiente tema, usted ha estado haciendo algunas declaraciones y señalamientos duros contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también presentaron aquí los nuevos datos, las nuevas cifras de los datos de personas desaparecidas. Entonces, déjeme juntar un poco ambos temas, porque están estrechamente relacionados. Y plantearía, presidente, porque hemos visto los señalamientos, acusaciones que usted ha hecho al Centro Pro y los hemos entrevistado también a ellos después de las declaraciones de usted. Y mi primera pregunta sería si usted, con esas dudas que usted planteó, si no llamó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para invitarlos a responder esas preguntas, esas dudas de manera directa, para que no se creara una confusión o una ánima adversión como la que ahora tiene el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ese mismo caso también es con la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, con señalamientos que usted ha hecho de supuestos dichos de ella. Y la pregunta es, en el mismo sentido, si usted no la llamó para hablar y aclarar algunas de esas dudas antes de hacer estos señalamientos. No, es que creo que ayuda mucho el que se termine con la simulación. Por eso, hay grupos de la llamada sociedad civil que durante todo el periodo neoliberal actuaron complacientes con el régimen autoritario y llegamos nosotros y se radicalizaron en contra de nosotros. de repente les salió la decisión, la voluntad de hacer justicia. y sin tener pruebas, incluso prestándose a estrategias de la derecha, del conservadurismo, en contra de nosotros y del pueblo. A ver, vamos por parte, los dos casos. Primero lo de la señora Carla, Carla Quintana. Sí, se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos que hacemos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos a los derechos humanos, es una convicción. Y entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha. Son como muchos ensarapados o que fingen a los que llamo progreso buena ondita, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo, tan es así que empezamos nosotros a ver de qué se trata, cómo es que hay más desaparecidos con nosotros que con el gobierno de Calderón, por ejemplo, o que con otros gobiernos. ¿Qué está sucediendo? Puede ser que ahora que existe la Comisión de Desaparecidos si la gente esté acudiendo más a denunciar las desapariciones. ¿O qué pasa? Entonces, decidimos llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos, todo el gobierno, y encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos. La señora se va y pensando que nosotros íbamos a manipular el registro, se lo entregó a la Comisión de Derechos Humanos, de la OEA a la Interamericana, sí, es de la OEA, y hasta periodistas y demás. Entonces, con ese registro iniciamos una investigación casa por casa y ya informamos, bueno, ¿qué pasa? Para que vean que sí existe una intención politiquera de nuestros adversarios para afectarnos. Está lloviendo a Ciro Gómez Leib y me vas a decir, te acepto que tú no seas Ciro, pero los otros son igualitos, son gemelos, en el caso tuyo es otra cosa. Y además, qué bueno que aclaramos estas cosas. Entonces, de repente Ciro Antier, a ver, ¿por qué no lo pones a Ciro? En donde dice que desaparecimos nosotros, a no sé cuántos, cuando aquí se informó, primero escuchemos a Ciro para que vean el nivel de manipulación. Bueno, bueno, todos, pero estoy buscando a Carmen Aristegui. ¿Quién hizo declaraciones en el Ciro? Ella también. Sí, 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 pero porque fue muy… independientemente de lo de Ciro, ¿por qué no buscas? Hay una gráfica de los 115 mil, 18 mil desaparecidos del registro y cuántos se han encontrado vivos que debería de alegrarnos, cuántos se tiene algún indicio de vida, cuántos no se han podido localizar porque no se tienen los datos completos y cuántos en efecto sus familiares sostienen de que están desaparecidos y está demostrado plenamente que están desaparecidos. Esto fue lo que presentamos, pero esto lo tenemos completamente comprobado. con documentos, con pruebas. Esto lo tenemos también probado, están ubicados, pero no hemos podido tener como en este caso la prueba de vida, pero en eso estamos. Bueno, pues, ¿qué hace Ciro? Dice que nosotros tachamos y que nos quedamos, no sé, con estos. 12 mil 377. Sí, algo así. Sí, es que por eso parte de la petición que tenemos varios periodistas que llevamos trabajando el tema de desapariciones desde Felipe Calderón, lo que quisiéramos es una exposición de quienes presentaron esto con los periodistas que llevamos trabajando el tema. Porque tenemos muchas dudas con respecto del… Lo podemos volver a hacer, ya quedamos, porque va a ser periódico. Porque, por ejemplo, esos 12 mil 377 confirmaciones de desaparición, es decir, que están presentando que tienen 12 mil 377 que sí han logrado comprobar que están desaparecidos. Sí. El registro son 110 mil. Sí. Pero, por ejemplo, personas ubicadas, pues ni siquiera legalmente existe el término y queremos… Tenemos dudas al respecto, por ejemplo, en las confirmaciones de desapariciones o en registro sin indicios para la búsqueda, si en la base de datos de las personas desaparecidas viene nombre completo de la persona desaparecida, sexo, edad y lugar donde desapareció. Prácticamente casi el 100 por ciento de los datos vienen así. Cuando dicen registro sin indicios para la búsqueda, registro sin datos suficientes para identificar, ¿cómo son 26 mil 90 registros sin datos para identificar? Porque además nos hablábamos, por ejemplo, en el Consejo Editorial y decíamos, bueno, si la cifra se baja a 12 mil 377 confirmados, pues se están desapareciendo ahí de los datos, de los registros los desaparecidos de Felipe Calderón, los desaparecidos de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que quisiéramos es una explicación más a detalle, porque si la cifra que manejaban entre ambos sexenios era más de 40 mil desaparecidos, pues quiénes son entonces los que, ¿cómo están sacando esa información? Porque entonces decimos, bueno, pues entonces todo el trabajo que llevamos de décadas trabajando desde Felipe Calderón, que era una pesadilla en esa administración, y con Enrique Peña Nieto, pues de qué año, de qué fecha son los que aparecieron y esa información que está muy ambigua, que no se entiende. No, no, sí, yo creo que regresa la lámina. Lo que se hizo, lo que se hizo y esto no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Y el día que informamos, lo que pasa es que pues eso no lo escuchan o no les conviene escuchar, dijimos que periódicamente íbamos a estar informando. Incluso se dio a conocer un teléfono el día que informamos aquí para que nos ayudaran todos aclarar acerca, esto se dio a conocer, voltalo a ver, o sea, estamos abriendo esto, ¿por qué lo abrimos y por qué lo tratamos aquí? Porque si no, somos rehenes de estos grupos de derecha que de repente se convierten en defensores de derechos humanos, que son unos falsarios. Pero mire, presidente, por ejemplo… Entonces, lo que queremos es hacer la vida pública cada vez más pública. Concédame que hay mucha ambigüedad y una tremenda falta de explicación de esa metodología que están usando. Es que sí lo explicaron aquí. No, tenemos muchísimas preguntas, por eso le pedimos… Ah, no, se va a repetir, te concedemos. Y que nos avisen con tiempo para poder hacer las preguntas. Con tiempo y se repite. Porque mire, hay registros de lo que aparece ahí, hay entidades federativas que tienen más de los 12 mil 377. Y el otro dato que no se dijo es esa base de datos, por ejemplo, esos 110 mil 964, ¿de dónde sale ese dato? Quienes aportan esa información en un 98 por ciento son las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda. No es el PRO, ni Carla Quintana, ni nadie, es las fiscalías estatales. No hay… ¿quién más esté dando esa información? No, pero no se trata de la fuente, aquí se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósitos politiqueros, porque ellos tienen diferencias con nosotros. Y entonces, les gusta mucho estar dando declaraciones, ruedas de prensa, acusándonos de que están creciendo los desaparecidos, comparándonos con los gobiernos represores, autoritarios, a los cuales ellos apoyaron, si no abiertamente, apoyaron con su silencio, fueron cómplices. ¿El PRO? Sí. ¿Con el silencio el PRO? Lleva 35 años denunciando y recibiendo acusos de Felipe Calderón. Los conozco desde que se fundaron a Jesús Maldonado, estuvo en mi casa en Tabasco, desde la fundación, los conozco. Es que yo vengo de la lucha social, vengo de abajo, de defender derechos humanos, cuando todavía no existían las organizaciones de derechos humanos, yo ya trabajaba en eso. Yo empecé trabajando en comunidades indígenas, empecé trabajando con la gente, defendiendo al pueblo, entonces no soy advenerizo. Entonces, los conozco muy bien y si estoy planteando esto, lo del PRO, es porque estoy pidiendo que al interior del PRO y también de la orden de los jesuitas, que tienen un jesuita como papa que es extraordinario, un auténtico cristiano, un auténtico defensor de los pobres, de los desposeídos, pero hay muchos farsantes hasta en la misma orden, como en todos lados. Entonces, lo que estoy planteando es, a ver, revisen, porque esta es una parte, y aquí no tiene que ver mucho lo de los jesuitas. ¿Usted ya le dio la respuesta de ellos? No. Ni de los jesuitas, ni del PRO, ¿no le han pasado nada de la respuesta? No, no. ¿Y de los padres y madres de los normalistas ya escuchó la respuesta de ellos? No. Bueno, ya todos… Estoy esperando, no estoy esperando, porque teníamos una reunión con padres, madres de Ayotzinapa y de repente… Sí, no consiguieron el camión. No participaron. No, no consiguieron el camión, pero van a tener esa reunión. No, mi punto, presidente… Por eso, pero lo que voy es, esto lo aclaramos, esta es una, esta es una.